Gracias Federico, así es, estamos ya a las puertas del fin de semana, estamos en viernesito y eso significa que vamos a hablar de tecnología. ¿Qué le traemos en esta mañana? Bueno, nuestro invitado le anuncio es Hugo Aguirre y nos va a hablar precisamente de una forma que tenemos fácil para hacer conferencias en línea. ¿Eso le ayuda por ejemplo a usted que está en el país o fuera? ¿Cómo está Hugo? Bienvenido. Hola Lourdes, ¿qué tal? Un gusto saludarlos desde T-box, estamos muy contentos de estar con ustedes y como tú bien decías, a veces necesitamos comunicarnos con compañeros de trabajo, con familiares que están en diferentes partes del país o del mundo y bueno, tenemos diferentes alternativas para comunicarnos, ¿verdad? Como tú mencionabas, hablábamos de Skype, de Google Hangouts y todas estas, ahora les traemos una alternativa diferente que es muy fácil de utilizar porque desde el navegador nos permite básicamente poner una dirección y desde ahí comenzar a usarla. Vamos a ver si nos pueden poner el video ahí para... Eso es parte de la diferencia, ¿verdad? Cuando tenemos Skype, por ejemplo, no funciona con un familiar en Estados Unidos o cualquier parte. Exactamente, veamos cómo funciona este, este lo que se crea es un cuarto de conversación, digamos, le ponemos un nombre ahí, por ejemplo, le pusimos T-box al cuarto y después yo lo que tengo que hacer es compartir la dirección, ese vínculo, simplemente lo comparto, ahí estamos viendo por medio de mi correo electrónico y después con ese vínculo ingresan las personas, ¿verdad? Ahí en este caso estábamos cuatro personas conversando sobre algún tema de interés laboral, académico, lo que nos interese. Podemos usar diferentes cosas, ahí se van comunicando, podemos tener un chat también como la mayoría de estas plataformas y ahí nos vamos también compartiendo, además del audio, el texto. Puedo ir bloqueando yo como usuario si no quiero que usen mi cámara y solo estar escuchando o otra de las cosas que vamos a ver ahorita también es cómo poder compartir el escritorio. Las aplicaciones que yo estoy usando en mi computadora las puedo compartir para que los demás la vean, por ejemplo, en este caso quiero compartir esa presentación y entonces todos los demás están viendo mi escritorio en ese momento, ¿verdad? Entonces puedo ir explicando sobre esa, sobre esa presentación. Ah, muy bien. Otra de las cosas es que puedo cerrar el cuarto y entonces si alguien más tiene esa dirección tiene que tocar, ¿verdad? Y para poder entrar. Y otro punto importante, si ustedes quieren reservar como una especie de dominio en esta aplicación de Affair.in, es lo que se tienen que registrar y entonces, por ejemplo, el cuarto T-box va a quedar privado, digamos, solo para el uso que yo le quiera dar. Entonces uno puede ir creando sus propios cuartos y siempre vas a dar la misma dirección. A ver, ¿alguien dirige ese cuarto? Sí, alguien le da de alta a ese cuarto. Ok. Y ese es el que, digamos, administra toda la conversación y a quienes invitar también. Cuando alguien toca, como se menciona, alguien tiene que aceptar o abrir. Sí, quien lo abrió originalmente. Muy bien. Y también podemos ahí mencionarles que está la parte de las aplicaciones para dispositivos móviles. Lo puedo correr desde una computadora o lo puedo ejecutar desde un dispositivo Android o desde el iPad o un iPhone también. Fácil. Así es. Ahí tenemos, en ese caso está solo usted, ¿verdad? Bien, se daba cuenta, bien, cuatro ventanas. Sí, ahí hago la invitación por medio de correo y ya reciben el vínculo y simplemente se mete. Ahí la primera vez te pide de tu navegador tener acceso a la cámara y al audio, ¿verdad? Es decir, no descargo nada. Esa es la ventaja. Ajá. Aquí la ventaja es que no hay que instalar nada, salvo en el dispositivo que habría que instalar el app. Pero en el navegador de la computadora no se instala nada. ¿Hasta cuántas personas puede estar en el cuarto? En la versión gratuita pueden estar hasta ocho personas. Muy bien, ocho. En ese caso tenemos la mitad, cuatro, ¿verdad? Sí, cuatro. ¿Y cuándo se paga? Ahí ya, no me acuerdo cuál es el máximo, pero sí obviamente te amplía la cantidad de personas simultáneas que puedes tener. Ahí hay que considerar en estas herramientas todas la calidad de internet que tú tienes, ¿verdad? Para que el audio, las imágenes y todo lo que compartes se maneje de la mejor forma. Y para discutir, por ejemplo, todos están opinando, ¿quién pone orden? Como una conversación normal. Como una conversación normal y uno incluso puede sellar su, para que no se escuche el eco, puede uno, si solo alguien más está explicando y solo estoy viendo, por ejemplo, poner en mudo el audio, ¿verdad? Mi audio para que no se haga el efecto de rebote que se da a veces, muchas veces en este tipo de plataforma. Perfecto. Esa es la diferencia. Y me encanta porque esto, por ejemplo, lo pueden utilizar entre colegios. Imagina un docente que pone a una hora X a los estudiantes para poderles explicar y preguntar directamente. Sí, o por ejemplo, conectar varias clases en diferentes países para aprender sobre algún tema cultural, también se puede hacer con una herramienta gratuita. Perfecto. Tenemos eso y como le contamos siempre, lo que tratamos es que usted tenga más herramientas, hacer más fácil la vida y sobre todo que las tenga gratuitas. ¿Cómo se llama? Me preguntan acá. Otra vez. A fear.in. ¿Ahí aparecía? Ahí está apareciendo la dirección. También estamos publicando en las redes sociales la dirección web y también la dirección para que puedan descargar las aplicaciones en sus dispositivos, que funciona bien chévere en el iPad o en los dispositivos Android también. Perfecto. Ahí lo teníamos nuevamente. Usted lo había compartido en las redes, igual nosotros como TCS Noticias. El tiempo. Gracias. Bueno, gracias. Como no, un gusto. Ahí estamos para el próximo viernes a ver qué tenemos. De herramientas. Igual nos puede sugerir a través de las redes. Sí, sí, qué tipo de necesidades tienen y con gusto buscamos herramientas que les puedan servir. Y que sean gratis sobre todo. Sí, sí, sí.